El ritmo del vacilón pasamos al de la polémica en la semana que termina. La bronca estalló cuando Martí Batres criticó los arrumacos del jefe de gobierno Marcelo Ebrard con el presidente Felipe Calderón durante su quinto informe de gobierno. Fue tal amuina que a Marcelo la piel se le hizo delgadísima. Lo que habrá que decirle a Martí es que si no está a gusto, que ya se lo dije, pues no tiene nada que hacer en el gobierno. Estás despedido. No, cómo no. Horas más tarde lo que Martí Batres tuvo que hacer fue su maleta. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Esgrimiendo el estatuto de gobierno, Marcelo lo corrió. Lo que sí no puede permitir el jefe de gobierno es que se ponga en tela de juicio a su autoridad. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Y Martí se convirtió en mártir. He trabajado con entrega, profesionalismo, dedicación. Vale decir que incluso a lo largo de estos cinco años ni siquiera he salido de vacaciones. Ahora lo que le sobra es tiempo, así que mejor vámonos al PAN, donde Josefina Vázquez Mota anda las carreras. Por supuesto que voy de frente en la búsqueda de la candidatura presidencial de mi partido a la presidencia de la república y no me quito. Así es, la panista se fue a volar a otros cielos y hasta le echaron la bendición. Deseo que Dios le conceda la sabiduría y la inteligencia a la diputada Josefina Vázquez Mota. Justo eso es lo que anda necesitando el mentado Juanito, que esta semana se destapó. Voy a ser candidato por el PRI, precandidato por el PRI y precandidato ciudadano, si el pueblo me lo pide. ¿Cuento con su voto? Cuente usted con mi voto y a ver si me consigue alguno más, porque me van a hacer mucha falta. Pero más que destapado, Juanito andaba desatado. Yo no haré obras a lo idiota, obras que el pueblo no quiera. Ah, ¿cómo lo odio al mendigo? Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las casas parece más buena. Quizá porque ahorita anda más preocupado por el hueso que por el hueso. Y todo porque se dio a conocer que Marcelo tenía la novia, trabajando en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y si en ese tiempo hubiésemos tenido alguna relación, pues no le iba yo a invitar al gobierno, ¿verdad? Y luego lo que hice fue seguir la tradición mexicana. Oye, Shakira, ¿cuál es tu temor más grande respecto a que yo trabaje? Pues que renuncies, vieja, que renuncies. ¿En qué? ¿Apoyarla porque le iban a prácticamente no dejar entrar a su embajada? Ah, me digo, pero qué maravilla para una mujer bonita. Esos son usos. Y para costumbres las de Humberto Moreira, que ya se instaló en Michoacán con todo listo para hacer unos buenos enjuagues. Ya estoy ahora sí aquí, ya estoy, ya estoy, ya de planta. Le traje champú, men, y todo. La dicha es mucha en la ducha. Y para terminar, el presidente Calderón, que ahora presume que no se le va a una. Ay, y por si fuera poco, ¿eh? ¿Qué tal? Y no solo nuevo, sino también... No, la verdad estuvo bueno, ¿eh? Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.